Un minitario, ¿verdad? La casa de su sueño, la casa de su familia, casas muy bonitas, remates de banco, casas que costaban 300 mil, el banco lo está dando en 60, 70, 80 mil dólares, esta es la única oportunidad que tiene usted de comprar una casa buena, bonita, barata, nueva, bajos intereses, bajos tases, en la parte más bonita de la Florida. Hoy o nunca para comprar su casa, llame a Sergio Jaramillo, 239, 645, 60, 17, casas en Lijayacres, en un cuarto de Acre, super nuevas, estas casas tienen 4 o 5 años de construida, son casas que el banco las quitó, el banco las está vendiendo otra vez, por eso es mejor momento en 50 años para comprar una casa, porque la está vendiendo el banco al 30, 40% de su valor real, llame a Sergio Jaramillo, 239, 645, 60, 17, muchas gracias.